Estamos en el orden, termina la intervención y ya se acaba el orden del día. Gracias, señor presidente. Sobre el proyecto que estamos tratando, creo que en relación al artículo 3, que reemplaza el primer inciso del artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hay que hacer el siguiente análisis. El artículo 120 de la Constitución señala en el numeral 9 que la Asamblea tiene la atribución de fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas, electoral, de transparencia y control social y los otros órganos del poder público y requerir a los servidores y las servidoras públicas la información que se considere necesaria. En el artículo 131 de la Constitución se señala que la Asamblea podrá proceder a fiscalizar al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros a las autoridades que ahí están determinadas. Queda claro que no todos los servidores y servidoras públicas y los funcionarios y funcionarias públicas están sujetos a juicio político y sería importante que se precise en la ley este tema para que se determine que son sujetos de juicio político cuando no entregan la información los funcionarios y las autoridades que fueron mencionadas. Quería hacer un comentario de lo que dijo el compañero Juan Carlos López, compañero de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que es importante que ahora nos ha entregado Silvia Salgado, me parece que es una hoja de ruta para cuando queremos hacer fiscalización. En la Comisión se invitó a Fabricio Correa que es una persona particular, se ha invitado al Ministro Patiño, pero no para hablar de las cosas del Ministerio, sin seguir ningún procedimiento. Yo creo que nos va a servir de mucho lo que ahora tenemos para que se sigan los procedimientos si los asambleístas o las asambleístas quieren proceder a la fiscalización. Y también quería hacer un alcance a lo que comentó el compañero Manavita Tito Nilton Mendoza en relación a la CRM. Nosotros tenemos que dar la información completa, ver el decreto ejecutivo por el cual no es que está desapareciendo la CRM en Manaví, sino que se está fusionando basándose en el artículo 313 de la Constitución, en el cual el Estado de la Administración de la Constitución, el artículo 318 de la Constitución, que habla de la Autoridad Única del Agua, el artículo 147, numeral 5 de la Constitución, que también le atribuye al Presidente de la República la facultad de dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control. Y que el artículo 17 de la Ley de Modernización establece que el Presidente no es un punto de orden, estamos hablando de la reforma de la ley, señor. No, estamos hablando de la reforma de la ley orgánica de la función legislativa. Por favor, a usted también, asambleísta, consenso en el tema. Bueno, para terminar la aclaración de lo que había comentado el compañero Tito Nilton, en este caso se trata de la función para mejorar, la función para mejorar la actividad de la CRM y el CDEM, que yo creo que en Manaví cumplieron su ciclo y en estos momentos tienen que fusionarse las entidades para que haya una mayor efectividad en el manejo del agua. Gracias. Se han terminado las solicitudes de intervención para el debate. Gracias. 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 Gracias.